Desde hace siete años, la Comunidad de Madrid concede estos premios para honrar a nuestros investigadores y para reconocer su excelencia ante la comunidad científica, ante todos los ciudadanos y, sobre todo, ante todos aquellos jóvenes que sienten la llamada del estudio y de la investigación y de la ciencia. Y tengo que decir que la excelencia de estos cuatro investigadores hoy premiados es fruto de años de preparación, de estudio y de su talento. Lo que quiere el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que nuestra región continúe liderando la generación de ideas y de iniciativas innovadoras es precisamente promoverlos. Por eso, nos esforzamos en impulsar una educación que prime y que premie el esfuerzo, el estudio y la excelencia. Por eso quiero decir aquí que en una situación de grave crisis económica como la que estamos viviendo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo va a mantener el esfuerzo en educación, sino que va a potenciar los programas de excelencia. Y no me cabe duda de que con estudio, con trabajo, con esfuerzo, con talento y con dedicación conseguirán vencer todos los obstáculos que encuentren y dar lo mejor de sí mismos. Muchísimas gracias.